Buenas, 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 bienvenidos señores nuevamente en el que hablamos como EA Sports vuelve a destrozar a iFootball con todas estas novedades que acaba de presentar señores, increíble lo que tenemos y también tenemos algo positivo para Konami, no todo es negro para Konami, tenemos cositas, va, una cosita para Konami también ahí como para que, bien, algo tiene que hacer, ¿no? Como siempre les agradezco que revienten ese like para más, vamos a estar hablando de todo lo que está pasando, amigos, en el mundo de EA Sports Fútbol Club 2024, de iFootball también, ¿sí? Hace mucho que no le digo un video de iFootball, ¿por qué? Porque no hay absolutamente nada para iFootball, ¿sí? Por eso que alguno me decía, ¿y por qué no subís video? Y si, ¿qué querés que suba? Si no hay nada, ¿cartitas de colores? No, no voy a subir cartitas de colores. Si estás por comprar un juego original, estás por comprar EA Sports FC 2024, ¿querés una página de confianza? No sé qué estás esperando, abajo en la descripción te dejo Instant Gaming con muy buen descuento, más de un 25% descuento, lo tenés ahí en la versión estándar, en la versión Ultimate, para PC, para Xbox y no sé si después lo meten para PlayStation, señores, ahí se los dejo en la descripción con soporte técnico y todo, tienen. Nuevas visualizaciones para las estadísticas desde la fatiga de los jugadores, las posesiones de los balones, los pases completos, los tiros al arco, etcétera, y más encima. Esto se mostró en el trailer que, uno de los últimos trailers que ellos fueron mostrando, ¿sí? Presentando en sus cuentas oficiales EA Sports y fíjense que tenemos todos ahí los datos. Tenemos datos muy buenos que se ven, que espero que EA Sports sepa cómo usarlo para que, bueno, que tenga, digamos, una duración corta para que no sea tampoco engorroso, va, engorroso no creo que sea, pero el tema es que no repercuta de forma negativa en la experiencia de juego, porque vieron que a veces te aparece una publicidad, un cartel de cambio gigante, cuando vos estás jugando y te aparece un cartel grande, así que sí, dale, sacame el cartel que no puedo ver nada, quiero jugar, ¿sí? Bueno, esperemos que puedan hacerlo de una buena manera para que sea no solamente inmersivo, sino más atractivo a la vista y que no sea que entorpezca la experiencia de juego, amigos. Pero yo creo que no va a ser, creo que va a ser muy, muy bueno. Ya estoy viendo ahí estos clips y donde se ven las posiciones del balón, de los clubes, los últimos tiros al arco, todo, o sea, offside, el cansancio, o sea, el equipo que está más cansado, o sea, está muy, muy bueno, amigos. Los detalles muy, muy lindos dentro del juego. ¿Querían ver a Messi en acción? Ahí lo tienen, ¿sí? Se está mostrando cosas de la beta. Yo, muchos amigos, la beta no puedo mostrar porque no se puede, ¿sí? Pero están mostrando cosas muy interesantes de la beta, que es una beta cerrada, que ya empezó, mucha gente le llegó el código y ya la están probando hoy a Sport FC 2024. Y bueno, el festejito de Messi, el nuevo festejo, amigos. Muy bien a Sport, ¿sí? Muy bien a Sport ahí en agregar esos detalles que hacen bien al juego. Más detalles, más cosas. Que la comunidad de Pre-Evolution Soccer, que la comunidad de eFootball, que la comunidad de Konami lo pidió durante mucho tiempo, ¿saben quién lo agrega? ¿Quién va a ser? EA Sports. Se agregó algo que la comunidad solicitó durante muchos años en la saga. Pero, ¿qué me van a decir? ¿Qué cosa? Cuatro ojos, decime. Bueno, agregaron la escena del árbitro lanzando la moneda. Esto no lo vi todavía, pero lo confirma Witcher, de la comunidad de FIFA, que hay escenas donde se ve al árbitro lanzando la moneda y se ve ahí bien grabadito, filmadito, la cinemática del árbitro lanzando la moneda. Muy bien. Y vamos a ver cómo queda ese detalle ahí en el juego, amigos, ¿sí? Esperen, esperen. Konami no tiene todas malas noticias. Hay algo bueno, ¿sí? Konami hizo algo bien después de mucho tiempo. Konami y Barcelona renovaron la asociación por varias temporadas. Entre dos a cuatro años aproximadamente, Konami tiene al Barça como partner durante muchos años todavía. O sea, que seguramente va a llegar su estadio. Va a llegar, sigue estando ahí en eFootball. Y va a tener los escaneos. O sea, va a tener más marketing, digamos, en lo que es el anuncio del Barcelona, ¿sí? Acá siempre me pregunto y me digo, creo que todos ustedes también, es, ¿para qué carajo querés el partner del Barcelona si no lo vas a saber usar? O sea, ¿no tenés modos de juego? ¿Qué vas a hacer nada más? ¿Tener la camiseta dentro del modo online nada más? ¿Eso solo? ¿Nada más? Otra cosa, ¿no? O sea, digo, ¿no? Porque si vos tenés un partner, tenés saber usarlo, ¿sí? Porque creo que uno invierte dinero para usarlo, explotarlo de la mejor manera, ¿no? Para tenerlo ahí nada más y listo. O sea, espero que Konami algún día reaccione y le dé a la comunidad lo que tantos años estuvo pidiendo. Pero bueno, si siguen los mismos de siempre, va a ser todo igual, amigo, ¿sí? No va a cambiar nada. Así que, no sé, veremos en un futuro lejano. Bueno, otra cosa más. Acá Sporting, el Sporting de Portugal, tiene un nuevo contrato con EA Sports, amigo. Sí, es el nuevo socio de Portugal. Dice acá Witcher que no se menciona la inclusión del estadio, pero es una probabilidad que a futuro llegue el estadio del Sporting. Se van a anunciar próximamente iniciativas que van a involucrar a la marca de EA con el Sporting. Y muchos fanáticos del fútbol, de videojuegos, va a haber un marketing brutalísimo. De hecho, ya subí un video con un marketing, la verdad que bastante grosso ahí, como siempre lo caracteriza a EA en ese sentido, ¿sí? Ojalá que como trabajan con el marketing, trabajen también con la jugabilidad, ¿no? Que eso es lo que todos queremos de EA Sports, ¿sí? Que tenga un gameplay dentro de todo decente, ¿sí? Por lo menos más decente de lo que fue el FIFA 23, amigos. Así que, bueno, como les estaba comentando, ya salió la beta. Mucha gente está probando la beta. Y, bueno, están ahí viendo todas las cositas nuevas y están filtrando muchísimas cosas por las redes sociales, amigos. Sí, les recomiendo que vayan a Twitter ahí. Se van a enterar de muchísimas cosas. Van a ver videos, clips. Les agradezco que me manden cosas. Si ustedes descubren algo así interesante por Twitter, les agradezco que me manden videos. Así yo los puedo ver, analizar ahí. De hecho, sea de paso, ahora me mandaron uno que ahora voy a hablar. No puedo mostrar, ¿sí? No puedo mostrar, pero sí puedo hablar, ¿sí? Sobre esto. Bueno, acá Secarden ha visto una publicación. La verdad que tiene mucha razón, ¿sí? Secarden de la comunidad. Él es más de la comunidad de eFootball, de Konami, ¿sí? Pero está muy al tanto también de todo. Y dice, la vagancia de Konami es enorme. Dice, ¿cómo anuncian los contratos? Del lado izquierdo tenemos a Konami publicando una imagen nada más, solamente una imagen. Del otro lado, EA Sports publicando un tráiler de, no sé, de 30 segundos ahí, currándosela, mostrando cinemáticas y escenas del Sporting. O sea, fíjense la diferencia de calidad entre uno y otro, amigos, ¿sí? Esto es la verdad. O sea, uno no es que lo dice porque odia a eFootball. No, porque es la verdad, gente. O sea, es lo que pasa en el juego. ¿Qué crees que te diga? O sea, ¿qué crees que te diga? No te puedo inventar algo. O sea, eso es lo que pasa, ¿sí? Y yo obviamente voy a decir la verdad, aunque a los fanboys no les gusten, ¿no? Tanto de FIFA como de EA como de Konami, ¿sí? Miren las caritas nuevas de Garnacho. Tenemos caritas de Fran García. Más de 200 nuevas caras metió EA Sports en el nuevo juego, amigos. Más de 200 nuevas caras, nuevos rostros vamos a tener en el juego. Ahí están viendo Garnacho de Fran García, ¿sí? Y algún que otro más ahí les voy a mostrar, amigos. Otra cosa, ya para ir cerrando el video, se viene también en móviles y hay tres características nuevas dentro de lo que es EA FC Mobile. Tenemos nuevos controles de impacto, sistemas de tiros de elite, personalidad del verdadero jugador, ¿sí? Tenemos una nueva versión de móviles de EA Sports mucho más inmersiva que lo que fue FIFA 23. Díganme si están probando la beta en móviles, ¿qué tal les va? Los que están ahí jugando, probando la beta en dispositivos móviles, díganme qué onda. Y si quieren que por ahí comparta cosas de móviles, porque a esa hora no había hablado mucho del tema de FIFA Mobile, nunca hablé. Sí, que algún que otro video habré hecho ahí, pero ahí contado con los dedos, pero díganme si por ahí les interesa. Claro, obviamente que no es lo mismo el juego de móviles que el juego general de consolas, pero hay gente que se usa mucho el dispositivo móvil y juega mucho en celulares, así que creo que está interesante, ¿no? Hasta mira, estoy pensando que quizás podría subirlo al canal secundario. No, al canal secundario no voy a subir juegos de fútbol, voy a subir otras cosas. Así que bueno, amigos, nada, ahí díganme qué onda, qué opinan de todo esto, de todo este aglomerado de novedades. Entonces, me mandaron un video así de la beta que están probando y los menús, se ven los menús, muy lindos los menús. Me gustan los menús como se ven, colores así más oscuros, que no te rompen los ojos, ¿sí? Se ve muy interactivo el menú. Hay cosas que son bastante parecidas a lo que fue FIFA 23, por ejemplo, vas a la parte de opciones y como que se ven todas cosas muy parecidas. No hay grandes cambios en algunas partes del menú, pero en otros lados sí. Y se ven, la verdad que a mí me gustó, en lo personal me gustó. Otra cosita, ¿saben qué vi en la parte cuando, viste cuando vos vas a elegir las cámaras, las diferentes cámaras? Vieron que, por lo menos en PC había como un bug que no se veía cómo se ven los cambios de cámara antes que vos selecciones el partido. Cuando entrabas al partido recién veías la cámara, cómo quedaba. Era como un bug para mí, no sé si pasaba en All Gen, en todas las consolas, o solamente a mí en PC, o a todos los de PC nada más nos pasaba. Pero ahora, por lo que veo, se ven las diferentes cámaras dentro del menú, sí quiero decir. O sea, es algo que debería haber venido hace un montón de tiempo, pero es una corrección, ¿sí? Y otra cosa que ya arreglaron, que ya habían visto el tema de los bugs que había en Ultimate Team, ¿no? Que no podía reclamar las recompensas y demás, amigos, ¿sí? Bueno, hasta acá dejo este video, gracias por estar, gracias por mirar, gracias por acompañarme. Like para más y nos seguimos viendo con más cosas estos días. Hay un trabajo de la comunidad, amigo, que para FIFA 23, que es alucinante, nunca visto. Se los voy a compartir próximamente.